¿Ya han ido a Colombia? Sí, yo a Colombia ¿En qué ciudad? En Bogotá En febrero de tu año, ¿cómo te vayas? ¿Qué veras? Yo he dejado en mi casa, en la boda de mi primo Ajá, solo que me quedo por hoy El barco, el barco de pan El barco de tu barco de Bogotá El barco de tu barco de tu barco El barco de tu barco de tu barco Yo he, Bogotá, Cali y Medellín Las tres principales Medellín es como si fuera otro país Una cultura, otra, todo De verdad Para Medellín es una ciudad muy bien En control de Cali, muy bien organizada Sí Creo que en Medellín se ha ganado algún Algún premio Algún reconocimiento por la organización Sí En el sistema de transporte Sí En el transporte de China China estábamos allí delante De... 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 De la capital Lo que era antiguamente pequeño Ajá Y son escorpiones pequeñitos Escorpiones para eso Y se vendía allí como... Como pinchitos Claro Lo llamamos en España Pinchitos asados Ajá Y lo mismo había carabajo Aquí le llamamos a los pinchitos chusos Y aquí era una comida normal Normalmente Tradicional No 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 No